Me sigue acompañando Monse, Monse Martín, a la que ahora le vais a poner voz. Ella es profesora de secundaria de Historia, de Lengua, Latín, Cultura Clásica y Religión y va a hablar de Bible Science Investigation. ¿Lo he dicho bien? Si quieres nos intercambiamos, yo me pongo a dibujar ahora, si te viene bien. Mejor no, mejor no. Un aplauso para ella.